Mi corazón Se volvió a romper Yo estoy Solo otra vez De esa mierda del amor Ya no quiero saber Parece que esto Solo me pasa a mi O soy muy idiota O no puedo ser feliz Por más que lo intente Siempre algo sale mal Ay amor Te voy a extrañar Otra rola Yo volví a escuchar Me hizo recordar Y volví a llorar Parece que esto Solo me pasa a mi O soy muy idiota O no puedo ser feliz Por más que lo intente Siempre algo sale mal Ay amor Te voy a extrañar Ay amor No sabes cómo dejaste mi corazón Ay amor Roto estoy por dentro Sin nada de pasión